Entre 1838 y 1858 se estableció la idea de que todos los organismos vivos están compuestos por una o más células y que éstas pueden originarse exclusivamente a partir de células preexistentes. Este principio universalmente aceptado se conoce como teoría celular y es de lo que trataremos en este vídeo. Bienvenidos a una nueva edición de NutriMente. La teoría celular es uno de los fundamentos de la biología moderna y afirma que todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. Además, dice que toda célula proviene de una célula anterior con excepción de la primera célula. Según los registros conocidos, la célula más antigua data de hace 3.800 millones de años. Y por último, las células contienen la información hereditaria de los organismos de los cuales son parte y esa información pasa de células progenitoras a células hijas. Existen dos tipos fundamentalmente distintos de células, las procariotas y las eucariotas. Entre las procariotas a su vez, las características bioquímicas permiten reconocer dos grandes grupos, bacteria y arquea. Así, actualmente se reconocen tres grandes dominios que agrupan a los seres vivos, bacteria, arquea y eucaria. Los dos primeros agrupan prokaryotas unicelulares y coloniales, mientras que el grupo eucaria agrupa todos los organismos formados por células eucariotas. En las células prokaryotas, el material genético es una molécula grande y circular de ADN a la que están débilmente asociadas diversas proteínas. Este material genético está ubicado en una región definida llamada nucleoide y no tiene una membrana que lo rodee. El registro fósil revela que los primeros organismos vivos eran células semejantes a las procariotas actuales. De hecho, las células prokaryotas fueron las únicas formas de vida en nuestro planeta durante casi 2.000 millones de años, hasta que aparecieron las eucariotas. En las células eucariotas, por el contrario, el ADN es lineal y está fuertemente unido a proteína. Está rodeado por una doble membrana, la envoltura nuclear, que lo separa de los otros contenidos celulares en un núcleo bien definido. El citoplasma de las células eucariotas contiene una enorme variedad de moléculas y complejos moleculares especializados en distintas funciones celulares. Varias funciones se llevan a cabo en diferentes estructuras rodeadas por membranas, las organelas u orgánulos, que constituyen distintos compartimientos dentro del citoplasma. Estas células, trabajando en conjunto y especializándose en diferentes funciones, son las que con el tiempo dieron lugar a los organismos multicelulares. En resumen, la teoría celular afirma que todos los organismos vivos están compuestos por una o más células, que las células se originan de otras células y que éstas contienen la información hereditaria que se transmite de una a otra. También vimos que existen dos tipos de células, las prokaryotas y las eucariotas. En las prokaryotas el material genético es una molécula de ADN circular, mientras que en las eucariotas el ADN es lineal. En las células prokaryotas el ADN está asociado de forma débil a diferentes proteínas. En cambio, en las eucariotas esta asociación entre el ADN y la proteína es fuerte. En las prokaryotas el material genético está ubicado en una región definida, pero no tiene una membrana que lo rodee. Por el contrario, en las células eucariotas el ADN está rodeado de una doble membrana que forma el núcleo celular. Por último, las células prokaryotas no contienen estructuras internas, mientras que las células eucariotas contienen diferentes estructuras membranosas, las organelas, que se especializan para cumplir diferentes funciones dentro de la célula. Como verás, el estudio de la célula es clave para entender el funcionamiento de un ser vivo en general, ya que se trata de la unidad más pequeña de la vida y es la unidad estructural de todos los organismos que conocemos. En futuros vídeos profundizaremos en diferentes conceptos de la biología celular. Si este vídeo te sirvió para aprender o comprender mejor este tema o si simplemente te gustó, por favor dale like y te invito a suscribirte al canal para poder tener a mano mucha más información, porque lo que sabes influencia tu destino.